Tú me derramas Cacao en rama de mamá Menuda flama de pa, pa, pa Es mermelada de lava, de lava Yo soy la leche del volcán Haciendo arder tu miel Asalto placentero para sacar el edén Brutal meneo de seda salada se derrite Montaña en movimiento de tu viaje resucite Mamá de laberintos nuevos Mortal, desciende de tus celos Y mineramos el gozo Siempre es mi meri pa, pa, pa Fugas, mojalo ya mojado Yema, tu crevo infectado El desencuentro de la carne con la carne